El foco de hacer un viaje al olvido y dejarles la tarea a ver cuando dan conmigo Carrera, esta es la piloto, este es el avestruz, corriendo a 350 yardas El piloto, el avestruz, corriendo a 350 yardas El flujo, el avestruz, corriendo a 500 yardas El aire de la planta, al quinto área a 40 yardas El fuego es el mar, y no hay algún tipo de que se sigue Las personas son como un extranjero de un agua Los extranjeros son los extranjeros, corriendo a 35 yardas Elficio de allá a 150 yardas, corriendo a 60 yardas El tráfico de allá a 13 yardas es el estrofín Los extranjeros son los extranjeros, corriendo a 60 yardas Los extranjeros son los extranjeros, corriendo a 60 yardas El aire de la planta, produjo a 60 yardas de un piloto, corriendo a 44 yardas ¡Gracias! 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 ¡Están parejitos los dos hijos de la chingada! ¡Haciendo así, gente! ¡Haciendo así, gente! ¡Fuertas, hijos de la chingada! ¡Ven al otro lado! ¡Ven al lado izquierdo! ¡Ven al lado izquierdo, las riendas! ¡A la chingada! ¡A la chingada, la izquierda, las riendas! ¡A la chingada, la chingada! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡En las riendas! ¡Se vino Rodrigo! Se encontraban ya en la pista cuando apostaron los cueros ¡Tenía que ser algo grande! ¡No les importaba el precio! ¡Tenían con qué responderse! ¡Los dos eran ganaderos! ¡Al caballero le decían en el Transformer de Las Vegas! ¡Y lo compró Pepe Sánchez! ¡Un experto en las carreras! ¡De Yecora era la cobra! ¡Había nacido en la sierra! ¡Un viernes 12 de octubre! ¡Casi nadie lo recuerda! En Tesopaco Sonora En Tesopaco Sonora se celebraba una feria allí empató allí empató con el jefe fue su primera carrera y habían apostado y habían apostado un rancho era lo que se anunciaban unas casas en San Carlos y dólares le agregaban y sin faltar los papeles de los carros en que andaban La Potranca era la sana y el caballero palomino con 25 victorias era su récord invicto La Potranca en su segunda del señor Carlos Ronquillo como a las 5 serían cuando ya se preparaban el nerviosismo era grande toda la gente apostaba miraban los animales y favoritos no hallaban en el saguaro reizgüe y un tiro rompió el silencio de lo veloz que venían se oyó que chiflaba el viento llegaron en suspiro ni de mirar hubo tiempo no quisiera terminar esto que yo estoy cantando